Cordial saludo a toda la comunidad en Barbosa, Santander. Agradecimiento especial a la Alcaldía Municipal en cabeza del Dr. Víctor Camacho. Secretaría de Salud, Dr. Cristian Molina, Hospital Integrado San Bernardo, Dr. Andrés y Gordillo Moreno. Mi nombre es Andrés Olenio Velasco Sánchez, psicóloga del Programa de Intervenciones Colectivas Tec. Hola, ¿cómo están? Ahora, hablemos de autoestima como principal forma de prevenir cualquier tipo de violencia, discriminación y superar las heridas de la infancia. ¿Cómo fortalecerla? Con ejercicios diarios de autocuidado, autorrespeto, autovaloración. Si fortaleces tu amor propio, tendrás suficiente resiliencia para afrontar cualquier problema que se te presente en la vida. ¿Y cómo puedes cuidarlo? Con ejercicios muy simples. Primero, una frase linda para ti al despertar y desearte un buen día. Lo puedes hacer frente al espejo o simplemente con una taza de café o té, como prefieras. Y piensas en esta frase, ¿qué te dirías, qué te desmayarías a ti mismo para este día? Dos, cuida tu alimentación, siendo consciente de lo que introduces a tu cuerpo, haciéndote responsable para evitar enfermedades en tu organismo. Tres, aprendiendo a quererte tajal como eres, estando orgulloso de tus cualidades como persona, siendo consciente de lo que tienes que mejorar y felicitándote por lo que logras cada día. Cuatro, dedicando tiempo específico a estar a solas, a escucharte con el mismo amor y dedicación con que lo haces con otras personas, como tus hijos o otros miembros de tu familia o tus amigos. Fortalecer toda tu estima te permitirá descubrir de mano una nueva manera de ver el mundo y crear tu realidad. Si te gustó este video o aprendiste algo y quieres hacer un comentario, déjalo acá. Recuerda, esta es una campaña del Plan de Intervenciones Colectivas PIT que organiza el Hospital Integrado San Bernardo, su directora la doctora Teisi Gordillo Moreno, en articulación con la Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Cristian Molina. Gracias a la labor de la alcaldía municipal dirigida por el doctor Víctor Camacho.